Una fuerte carambola en la carretera México-Querétaro a la altura de San Juan del Río dejó ocho personas lesionadas y varios trailers incendiados la madrugada de este miércoles 5 de julio. En redes sociales circulan estos videos de las olas de fuego tras el choque. La nube de humo era visible a varios metros de altura por varios minutos antes de que bomberos llegaran a apagarla. Debido a los hechos, la Guardia Nacional informó el cierre de la circulación de la carretera 57 en el kilómetro 161 en ambos sentidos para realizar el retiro de las unidades siniestradas. Equipos de emergencia atendieron a los ocho lesionados, en tanto una persona tuvo que ser trasladada al hospital. Protección Civil de San Juan del Río compartió imágenes de cómo quedaron las unidades calcinadas.